Dos cuerpos entregados, un par de enamorados Flechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, cuando toco tu cuerpo La, 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 el sudor en tu piel Pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a mi Ahora es, quiero tu desnudez Pa' mí si tú te vuelves loco, hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa